¡Nadie sale vivo de acá! ¡Es un disparo limpio! ¡Dispararles en la cara! ¡No! ¡No mostréis piedad! ¡Cuidado, tío! ¡Van a morir todos! ¡Van a morir! ¡Tengo justo lo que necesitas! Bueno, ¿qué hacemos ahora, chavales? Ponía esta por un lado Salazar por otro Espera, espera Vamos a ver si podemos ir por lo menos en grupo Para intentar matar bien Y que no muramos siempre ¿Y Neka? ¿Qué estás? ¿Vendiendo o qué? Ah, vale, vale ¿Qué estás diciendo, chavales? No, es que han empezado a disparar Han empezado a salir de aquí ¡Buchos, tío! ¡Muchos, tío! ¡ wyglas, tío! ¡Buchos, tío! ¡Muchos, tío! ¡Vamos! ¡Buchos, tío! Venga chicos, todos juntos Pero no revueltos, eh Donde queráis, pero moveros en el grupo Tío, que si no No matamos nada Venga, vale Te sigo, Pony, venga, va Tira Y id escaneando también, eh Eso es Nada, libre Nada Nada Ese es uno de los malos A por ellos Ah, no Espera Ha desaparecido No, era una calavera Pero bueno Ha cambiado otra vez Nadie necesita extraer nada Yo tengo para extraer Vale Pero no hay algo más cercano Aquí, mirad Seguidme Un segundo chicos, seguidme ¡Hostia! ¡Eh! ¡Hijoputas! Renegados Que estos si los matamos Nos dan puntos Pues vamos a por todo ¿Cómo corren, chaval? Está abandonando la zona contaminada ¡Hostia! ¡Ahí va! ¡Cuidado! Vale El punto de extracción 170 metros Por aquí chicos No hay algo del LLMB Que tengo detrás Nervias Ya te digo ¡Cinco! Aguanta 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 Hemos mandado Hemos mandado un helicóptero A su posición Voy a sobrevolar Su posición Aguanta Aguanta Hemos mandado un helicóptero A su posición Aguanta 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 ¡Gracias! ¡Los tres! Tranqui, tranqui, estoy aquí ¡No han podido! ¡Oh, me han dado! ¡Vente para atrás! ¡Escóndete aquí detrás! ¡Eso es! ¡Aquí dentro de la tienda de campaña, por favor! ¡Hijo de puta, nos están dando! ¡Qué hijo de puta, mátalo! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! Ha venido otro que estaba al lado tuya y nos ha matado. Bueno, eh, pero hemos podido extraer, ¿sabes? No pueden hacer nada ya. Aviso, ha renegado de The Division. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! Estoy solo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.